El portavoz de las Naciones Unidas confirmó que ha recibido una carta de parte del gobierno salvadoreño para solicitar el apoyo de la ONU en el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Corrupción, petición que según el portavoz será estudiada minuciosamente. La Organización de Estados Americanos también se sumará a la conformación de unas ICIES. En los próximos días, una misión técnica visitará el país. Las reacciones no se hacen esperar ante la posibilidad de que ambas organizaciones se involucren en la lucha contra la corrupción. En el 69 tuvimos una confrontación armada con Honduras. Quien traicionó al país que se llama El Salvador fue la Organización de Estados Americanos en la Guerra de las Cien Horas. Las Naciones Unidas nos pusieron una Comisión de la Verdad, terminando el conflicto, que resultó en una comisión más torcida que las veredas de los cerros que tiene nuestro país. Es decir, son estructuras, son instituciones que sobre El Salvador ya tienen antecedentes no muy buenos. Otro debate es si las ICIES debe ser aprobada por el Legislativo. Los parlamentarios aseguran que desconocen los detalles de la iniciativa. Oficialmente no tenemos ninguna información como primer órgano del Estado. Pero no se sorprendan, tampoco el fiscal, que es el que por constitución, el responsable de iniciar la investigación del delito, tiene absolutamente ningún conocimiento. Aquí podemos investigar cualquier caso que sea necesario, sin que venga alguien de afuera a decir quién es o no culpable. Yo creo que eso debe estar a la discusión. Además, es un tema que se debe analizar también aquí dentro de la Asamblea Legislativa y que hoy por hoy no entraba a discusión. Señalan que de conformarse las ICIES debe trabajar de forma independiente al Ejecutivo. Si esas ICIES va a estar por sobre la institucionalidad del país, no asesorando a la Fiscalía, sino que por sobre la Fiscalía General de la República, si va a ser una instancia dependiente del órgano ejecutivo, nace muerta, con cero credibilidad. Desde su inicio, las ICIES ha sido criticada por varios sectores, asegurando que no tendrá independencia y que podría utilizarse para una cacería contra adversarios políticos, desnaturalizando su fin.